Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, Checo Pérez se remete contra Carlos St. Junior luego de su incidente en el reciente Gran Premio Azerbaiyán y como él dice aquí, quedé decepcionado. Bueno, como sabemos, el piloto mexicano terminó fuera competencia, falta una vuelta y media para el final luego de sufrir un accidente con el piloto madrileño Carlos St. Junior en el primer sector y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el fin de semana de Checo Pérez fue montaña rusa contante especialmente por la clasificación y la competencia y bueno, desde el reciente día viernes el piloto mexicano ya avisaba que se estaba recuperando ritmo con el RB20 y prueba de ello fue el resultado que obtuvo la Q3 donde por primera vez en esta temporada lograba clasificar por delante su compañero de equipo o sea, el inerlandés Max Verstappen y bueno, el ritmo durante toda la competencia era más que positivo con un piloto mexicano que se encontraba en la lucha por el podio especialmente luego del adelantamiento de Oscar Piastre a Charles Leclerc quien estuvo durante más de la mitad intentando volver a recuperar el liderato y bueno, sin embargo con esta pelea el que venía por detrás era Carlos St. Junior quien a falta de dos vueltas para el final ya se encontraba en zona de DRS con Checo Pérez y bueno, el oriundo de Jalisco, Guadalajara trató de adelantar al piloto Monegasco en un último intento de adelantamiento pero se terminó encontrando con la rueda del piloto español oriundo de Madrid terminando ambos contra el muro y terminando fuera de la competencia y bueno esto es lo que aseguraba el piloto oficial del Red Bull Racing salimos de la curva y salimos con bastante espacio y él venía hacia mí porque quiere seguir el rebufo de Charles pero yo estoy ahí, pero todo fue muy rápido como él traía más velocidad iba a seguir cerrando el toque a mi llanta delantera y ahí terminamos con la carrera bueno, quedé decepcionado quedé decepcionado triste por mi equipo porque no creo que fuera el final que merecíamos al final de la carrera tras la gran carrera que veníamos haciendo una pena haber terminado así en esta condición especialmente con Carlos bueno, es así como el piloto oficial del Red Bull Racing mantuvo un ritmo competitivo durante toda la competencia en Baku pero en el penúltimo giro terminaba contra el muro por el accidente con Carlos Jr. y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao